El Método Kominsky es una serie de dos temporadas, pero con capítulos muy cortos, de 25 a 30 minutos, del estilo de una sitcom americana. Se trata sobre la vida de un par de tipos de tercera edad que están afrontando la etapa final de sus vidas, con una mezcla de optimismo y amargura. Y esos tipos no son nada menos que Michael Douglas y Alan Arkin. Además de estos dos, en todos los capítulos aparecen grandes figuras de Hollywood que engalanan a cada uno de esos capítulos. No es una comedia para matarse de risa, pero tiene permanentemente chistes negros sobre problemas de salud, las relaciones familiares, sobre la vejez, y además tiene unos diálogos increíbles que la hacen muy entretenida. En cada capítulo vas a tener emociones muy encontradas, entre reír y llorar, pero al final de cuentas lo que te va a llegar es casi casi ternura. Fácil de ver, entretenida, la recomiendo y la califico con 4.2 mosca.